no hay manera segura de su salud incluso con años de entrenamiento para donde va, es lo único que traigo jajajaja si no lo que chistas si no lo que chistas a ver como no andamos y me quedas aquí si se van nos quedamos sin la pecera 5 pesos nos cobran la pecera por descuento de estudiante bueno a ver no se quedaron con la gana dice que la tienen que hacer como no, vamonos pues usted puede viejo usted puede y Carmen aquí se usa mucho que andan agarrados de la mano que andan agarrados de la mano agarrame la mano bien amor ay amor te paras gordo jajaja jajaja se mira bien flacoso se te cuenta que andan en la vinetona si me ven echen el grito pa' todos oye carlitos gordo arcio gordo yo estoy y 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 un viaje en nieve y acá vamos a ver los Alpes Suizos tiene toda la clica se mira bien placoso te cuento que es nena vinatona estamos cayendo estamos aprobando ya se acabo el de la avioneta ahora si vino de nieve a la verga hay que contar que andamos en la nieve a tu madre ahí vamos ahí vamos está cayendo nieve está cayendo nieve la clica está como niño chiquito emocionado sonriente está perro como no no más lo siento como se maneja lo siento lo siento la toma a la verga aquí la pleba ya van a entregar la gafa ya se nos acabo el crédito pero la neta está bien perro se lo recomiendo la neta también aquí pleba ya salimos del otro destaque aquí vamos a entrar a la realidad virtual que es más o menos parecido aquí donde están los chavales aquí nos vamos a subir con ellos es algo así más o menos a la verga se va a poner más o menos como ahorita como ahorita yo digo que se va a poner algo bien esta perro que le estoy diciendo a la gente que está en un ambiente familiar esta perro para los niños algo chilo si la nota si esta silla es la que él ocupa la que ocupa es que la suegra así dicen a la hija a la hija la hija si te vas a la puerta está muy grande pero ya no hay regresión ya no vas a regresar por favor ahora ya quedó limpio el espacio por este lado mi compañero está desinfectando para subirnos plebada vamos a ver cómo nos va si la neta es lo que le digo a la gente pero está chilo está perro cualquiera que viniera se emociona la neta que sí y ahorita falta recorrido vamos a subir para allá para arriba y todo eso plebada se va a poner algo bello aquí vamos a subir plebada aquí la clica se está instalando vamos a ver cómo nos va con esta realidad virtual se le llama ay 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 aquí plebada estamos viendo otro rollo ustedes no están viendo a nosotros pero espero que le esté grabando porque realmente no miro nada nomás que miro un bajadón como nos miraremos con esta careta sí pues lo que estoy a ver según yo estoy grabando pero le piche a los locos pues entiendes no sé ni cómo acá pero a ver cómo salimos pero está ahí un perro bajonete cuéntale cuántoña ruso le echamos gordos y vueltas para arriba mira sabes a la verga como vos y todos o no a la verga se siente el perro plebada algo bien siente el airecito siente todo si como no algo bien a la verga a ver a la santo madre abusados abusados miren bro hay que acercarse a presionar un poco le da cuenta que andamos en un martibre ahí se alcanza a presionar miren aquí le puse la cámara miren nos atarantamos y le da cuenta que va a ser el martibre donde huelter a la verga y aquí se mueve y se siente bien real la neta esta perro pero la plebada se lo quitó porque se nos revolveó el estómago la neta pero no la plebada esta chingada aquí vamos a seguir para allá para arriba para mostrarle todo lo que haya la pagoda china no se la había grabado hay muchas cosas que uno ni conocía la neta como le digo aquí les había grabado que íbamos a entrar que estaba la entrada pero pues todavía no se hace la machaca que íbamos a entrar ahora sí así es mucho por eso andamos conociendo muchas cosas que no conocíamos bueno vamos a entrar para acá conocer más un lexico un lexico un lexico indescriptible loco que si te lo quiero platicar no puedo usted sabe usted sabe usted sabe que no es viejo miren es el que dijo cuando iba entrando en el otro video pasado que yo subí aunque usted no lo crea dice mirenlo mirenlo miren 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 parte de cuervo y parte de conejo su nombre se traduce como criatura curiosa veladora ahí nomás un conejo con alas nunca antes visto miren un chanate siamés con dos cabezas ¿cómo se llama? siamés miren también raro esta especie chimpancé mutante como dos cabezas de redes también que nacieron pegados pegados nacieron también pleba aunque usted no gemelos siamés aunque usted no lo cree dijo que entramos pero pues no lo creía yo tampoco te tira loco la gente te tira loco te tira loco es un museo quieren el hombre más alto del mundo dos metros con sesenta centímetros Hurtado ahí nomás ¿cómo? dice que fue elaborado por más de un millón de dólares en billetes macerados no sé si macerados la gente no sé si quiere decir rotos molidos un millón de dólares está aquí hombre del millón creado por in short de san agustín florida esta escultura fue elaborada con más de un millón de dólares en billetes más grado como si me lo gasto invierto mejor me lo gasto me lo gasto en pura fiesta no creo no creo el chico al millón de dólares ahí por acá lo gasto tambor de cráneo está bonito el museo este hay de todo lo que se puedan imaginar aunque usted no lo crea se llama aquí ¿está chilo? como les digo son cosas que pues uno no conocía andamos conociendo extraño misión blanco dice este animal se mira medio raro hay muchas cosas por mirar aquí anda la anda la observando conociéndole grabando me gustó también al rato que no he mirado la tele dice no que no he mirado la tele está viendo Netflix o qué en el documental ahí en esta pantalla aquí te explican te explican esto te explican todo y planeta ando muy todón porque tengo rato que no miro a mi familia quisiera verla convivir con ellos saludarlos abrazarlos mirarlos más que nada mira aquí está mi familia no estoy tan triste le estaba contando a la gente que estaba triste que no había mirado a mi familia mira el hombre de media tonelada es tío mío familiar mío mira ahí nomás para que vean la diferencia gaza tu madre si me paro a un lado de ti yo no me miro así o así mira el chico de la papá como yo miren la señora con sobrepeso igual que yo sufre la misma enfermedad una chinga y la llave del agua infinita te la voy a mostrar miren miren por favor no meterle el agua el chorro miren aquí le voy a mostrar los cirqueros como eran antes los cirqueros como tienen todo el rollo y su botana ahí está ahí está el circo miren acá está la carbona miren 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 blava que perro está aquí miren y de cera no sé qué material será pero se mira muy muy chingón la neta acá por acá están los trenecitos también de los circos miren aquí hay unas imágenes y aquí están los trenecitos así que la neta prueba échense la vuelta para Ciudad de México la neta hay muchas cosas que conocer hay muchas cosas que mirar y que aprender yo no digo que acá pero pues vine del Museo de Cera que era lo que lo que me llamaba la atención como les comento me metí aquí a la realidad virtual tenía años que no me metí algo así de realidad virtual la neta hay un perro hay otra imagen por acá la prueba que va subiendo a estas escaleras vamos a ver qué hay más para arriba ah ok a ver perno espérate el piano que es aquí comandante a la que estaba dando vuelta machín machín a ver échala 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 viejo échala viejo échala viejo si se va no quedamos sin la pecera cinco pesos nos cobra la pecera por descuento de estudiante bueno ahora sí que se vaya a donde se quiera ir que se vaya a la orilla mira sin mucha batalla sin mucha batalla se quería ir ya se quería ir mira este bocho lo venden para ir para la duna pleba al que le interese nomás le meten una llanta que ayuda y vámonos para la duna una pleba tiene el volante aquí del lado del copilote algo bien ya ahorita que estás haciendo ya ahorita está concentrado pleba no vales verga wey ahorita la vamos a intentar arretó la vamos a intentar yo voy a verga me tiene una vez que la vega es la madre no todo ya como cinco errores en un tramo el coche avión dice este pequeño está hecho con parte genuina del avión de la segunda guerra mundial de los últimos pero en realidad no vuela aunque usted no lo cree el primer carro volador fue diseñado y construido por Henry Ford en 1996 si me piensas de ver este carro de la segunda guerra mundial pleba no está fácil cámara miniatura con muchas cosas chingonas no ahorita está liquidado ahorita está liquidado fíjese comandante como vamos como vamos como vamos como manche yo no me muevo me estoy moviendo la de este ah se mueve el fierro ah ok el que se mueve es el fierro pleba miren miren a ver me lo voy a entender yo grabeme grabeme por favor si tiene chance si tiene chance si tiene chance si tengo chance estamos del pulso mira mira no espérate voy a dejar el cali no hombre no se perdono 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 por pulso estamos liquidados a ver no se quedaron con la gana dice que la tiene que hacer como no vámonos pues te puede viejo te puede eh pues no viejo aquí falta más mira si te falta más luta te vamos a echar para la casa un pinche motone era era un búho con tenedores esculturas con el fierro que ya no sirve miren a ver lo que me encanta lo que te gusta a ver pensé que iba a estar una macana hombre ahora bajo su propio riesgo dice ahora bajo su propio riesgo te toquen hijo de la chingada miren por acá tienen colección de botones pues son muchas cosas que me dice Marco si no salimos no la vamos a conocer y pues habrá que salimos pues hay que conocerla miren por acá hay más cosas miren está chingón está chingón lo andamos conociendo y se lo andamos compartiendo ustedes también plebada porque no es algo que ya conocíamos nosotros también lo andamos conociendo y pues lo queremos compartir ustedes miren y como no también recomendarse lo que visitan para acá porque está perro todo el movimiento para acá que hay que cuidar el aliento ah el aliento el aliento bajate por aquí bien el pasadizo la bestia a ver déjale tú primero para que veas se siente que todo se da vuelta blablabla a ver mira toma ja ja uuuuuh se mueve todo se mueve todo miren mi gente también en este museo tienen en la última escena la última sea creada en papel maché por el artista anton chabón hay nomás con este placo suele meses hasta unos colgados tienen por este lado y hasta otro colgado está muy chingón el museo de éste y finalmente aquí venimos saliendo porque venimos saliendo del clásico o parece que venimos saliendo al baño de la salinera ¿está mi viejo? muchas gracias muy amable la neta la plebe de aquí que trabaja aquí se portó bien amable nos cansamos porque está grande la neta está grande de dentro pero está perro y una saliendo de nuevo a la ciudad de méxico a ver a ver a ver tranquilo mi niño ah te ha bravo el perro te ha bravo el perro ahí en esos casos hay que usted le tiene que dar en la frente y decirle tranquilito mi niño tranquilo todo está bien así le tiene que hacer ah le está ladrando a aquel ah que le está ladrando al otro perro pues y es un perrón vale está ladrando al otro perrón esta perro aquí va a gusto no por las callezonas pero eres es una chulada aquí y a gusto no sabe uno que onda carnal sácame todo no hombre hasta el momento no hasta el momento no ha tocado hasta el momento no ha tocado que toda la raza toda la si porque yo creo por la vestimenta es diferente aquí yo no sé todos usamos ropa la diferencia yo no sé qué quiere decir a lo mejor que así pues no 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 pero somos más gritones que la verga aparte eso también digo de la vestimenta gente porque aquí como que usan más manga larga las mujeres usan como más vestidos y corto si usan más el rollo formalón pues si andale más formal si si acá nosotros más casualones en culiacán pues más casualones más playera polo y así y aquí es un poco distinto pues es lo que le estoy comentando a la gente hablando de la vestimenta pues le digo que aquí usan más camisa manga larga así se mira más formalón el rollo pues aquí la gente correctamente hay mucha gente dinero y todo son más sencillos wey más austeros si mon por ejemplo el desfixamiento aquí más tranquilo más más austero más humilde de culiacán sí 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 pero es que hay de todo pues así te puede estacionar a gusto en el carro esa es pintada más no creen que es una lona es Mohamed Salah y Benzema jugadores de Liverpool y de Real Madrid Benzema es una es una persona es una verga si es bueno poner cuando ahí uno de los mejores del mundo chavalón sí la gente que sí aquí estamos por estas calles están bonitas las calles que la gente también bonita unos arbolones sombreadas a gusto el clima y aquí vamos siguiendo la ubicación porque somos nuevos por eso han de decir para acá que siempre está nublado los árboles no permiten el acceso al sol va casi casi hasta eso que sí está nublado pero hay muchos árboles por las calles y en Plevayers vinimos a ese ramen que está ahí a ese restaurancito que está ahí es de un youtuber famosísimo como dijo el video el hurtado en su video de Luisito Comunica Luisito el que es como se acuerdan Luisito el Pillo de mi amigo Luisito el Pillo Pillo Fon y nos estacionamos en ese estacionamiento público miren aquí y el chaval de aquí se portó toda madre miren gente antes de meternos al restaurante de ramen de Luisito pues llegamos y nos estacionamos bajamos del carro nos acabamos platicando como una hora con el muchacho y con un señor y ya después de comernos regresamos por el carro nos volvimos a quedar como otra hora dos horas plástica y plástica y la neta que ahorita venimos la neta no va a querer la gente venimos nos vas a platicar un rato con ellos a saludarlos a saludarlos y pues decirles son los amigos que hicimos aquí en Ciudad de México ahorita se los vamos a mostrar a ver si está el chavalo el pacquiao el que chambea en el capitán en el capitán grill y el chavalo de aquí Pedro no lo estoy viendo estoy viendo otro cholo a saludarnos y acuérdate que hay dos y a despedirnos porque mañana nos vamos a ir para Culiacani que nos callaron a todas las madres si la neta que si parece que está lleno los carros lo están arrendando si la neta de los chavalitos si andara yo no lo he mirado pero mi compa pacquiao la neta a toda madre al 100 con la bandita la neta yo soy el compa pacquiao y trabajo en el capital y se portó a toda madre el viejo la neta a toda madre el carnal saludazo viejo es que grabamos un video nosotros estamos platicando un chingo ayer con ellos y nos cayeron más chispas nos dicen aquí gordito que hoy descansó hoy descansó mi compa como se llama el chaval oiga el de lentes o como le dicen no hay pedo que no le diga el nombre o ahí nos lo saluda no pasa nada ahí nos vemos valió madre pleba no trabajó mi compa ahora no porque no lo quiso decir la privacidad si a huevo el viejo venimos a buscarlo al paquiao el chalo que trabaja aquí ese no nos supimos el nombre y pues no están los chavalos no están la neta pues ni pedo veníamos como dice a saludarlos a seguir contornando con ellos pero pues en otra ocasión será pleba lo bueno que ya sabemos dónde se encuentra viejo no vino el paquiao a chambear ahora ni el otro no viene el rato a qué hora gente a qué hora llegan llega como a las diez y media a las diez y media si o no estuvimos ayer un rato aquí con los tres platicando lo estoy reconociendo si no mentiro ahí nos saluda a los otros plebes muchas gracias andale viejón con permiso andale este viejón si estaba allá si ayer estaba junto con el otro chaval y como pudieron ver bien amable tener el viejón y toda la raza que nos hemos topado la neta algo bien y aquí nos bajamos a caminar por las calles de la ciudad de México pleba a gusto andamos por aquí y aquí ando yo a gusto toda la raza toda madre como les digo y disfrutando de la ciudad de México le va a que venimos entrando a una avenida que es como y la venden box cercando en Klein que es como la quinta avenida en Playa del Carmen aquí se usa mucho que andan agarrado de la mano agarrado de la mano agarrame la mano bien amor ay amor te pasas gordo vamos a poner hasta el culo mi reina como como vamos a poner hasta el culo en un baronito mi reina lo que tu quieras ay no ando infeliz aquí sigue la caminata aquí sigue la caminata miren esta vista nomás el angelón de la independencia lo he compartido en su video pero de noche yo se lo estoy compartiendo de día miren algo bien ahí van los plebés la neta plebada toda madre aquí ahorita se nos tapó una muchacha y se agarró la cara acá pero pasó por un lado y iba hablando solo y ya se regresa y ya he puesto una foto se emocionó pues y por la neta esta perro pero pues ya ando cansado porque hay muchos tramos que hemos caminado y con la chingada pero no hay pedo plebada aquí andamos felices y contentos miren plebada y aquí otra bonita vista el angelón de la independencia miren ¿qué es eso Hurtado? un vasito que me compraste miren el vaso que compramos y el Hurtado plebada se lo quería enseñar miren está muy raro el vaso y no va a tomar agua están bonitos si están bonitos miren ahí está el angelón de la independencia miren vigilado por la policía gente algo bien que vale que vale que vale hoy van a salir el video la clicker saludan saludan la verga aquí nos van encorreciendo desde la que aquí venimos chicos y ahorita nos van a parar para tomar una foto con ellos aquí ya nos paramos con la clicker en plebada estamos tomando foto como le digo nos venían siguiendo pero no hay chance de pararte pues porque está la ciclovía está por donde va el camión y eso y ahorita que tuvimos chance ya nos paramos y aquí nos estamos tomando la foto vamos a ir a echar un taco polanco que dicen que es de lo más bonito aquí que nos recomendaron vamos a ir a cenar para allá y a ver qué tal miren aquí venimos entrando al lugar de polanco la pate la pate la rolex puras marcas de cachetada miren 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 el montblanc creed del chivabana puras tiendas elegantes del gobierno puras tiendas donde no vamos a llegar ahorita porque ha cerrado a ver bueno y ya para finalizar mi gente llegamos a pegar la cenada llegamos aquí al sonora grill la neta sin palabras sin paletas del pueblo sin paletas del pueblo exactamente lo que sea como el ortodón lo que sea como el viejo y lo que voy a comer yo bueno vamos a comer todo de todo porque ahorita vamos a compartir provecho para todo y aquí venimos saliendo de botanear una plaza chingona aquí en la ciudad de méxico algo bien no sé cómo se llama pero está aquí en santa fe y espero que les haya gustado el video así nos la pasamos el museo también estaba pero la neta nos pasamos a toda madre la neta hemos disfrutado más chingas de dios la raza todo se ha portado bien todo se ha prestado nos subimos al avión estamos aquí muy chilos la neta que sí así que nos vemos en el próximo video hay nomás puro metade así sumando plebada esa silla es la que él ocupa la que ocupa en esta en esta sí sí queda sobrado la quise comprar pero no pero no me la puedo llevar espero que traiga la ranger la ranger la ranger la que está muy grande quería mi mamá quería mi suegra digo